A partir de este momento, Canal 2, Rock and Pop, está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Cuando así sea, aparecerá en tu pantalla una letra A, de adulto. Si la recomendación para los menores es ver el programa acompañado de una persona mayor, aparecerá en tu pantalla la letra R, de responsabilidad compartida.